Durante este mes de mayo, la Unidad para las Víctimas en Antioquia entregará la medida de indemnización económica a más de 3.200 víctimas en 111 municipios del departamento. En esta oportunidad fueron beneficiadas 91 víctimas de los municipios de Campamento, Valdivia, Angostura, Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, Griseño, Anorí y Yerumal, donde tuvo epicentro la jornada. En este mes de mayo, más de 8.000 millones de pesos entregamos indemnizaciones y a la vez estamos en más de 30 municipios del departamento de Antioquia. Ana Chavarría, quien fue una de las víctimas beneficiadas con este recurso, ella que hace 35 años perdió a su hijo, tiene ahora cómo cumplir uno de sus sueños. Estoy muy contenta porque me llegó ese dinerito para mí comprar una casa, para yo no tener que estar pagando arriendo. En total, la entidad ha invertido 14 billones de pesos en Colombia, 3 billones en Antioquia.